Bueno, acá estamos en el shop de NBA Están todas las remeras Justo ahora estoy filmando, me parece que es la de las universidades No, no, está muy bien Acá, McGregor Silver Arenas Okur, no se ve Turcoglu Para el Chulo Ah, me llevaría uno de esos Un Roy Team Nash Se ve poco porque hay poca iluminación Allá Lewis Y acá está la de Chris Paul Me la llevaría Voy a ver qué hago si me la compro y yo